Muchos saludos, bienvenidos a Vive por más tiempo. Aceite de bebé y vitamina E, lo que todas las mujeres quieren usar. Úsalo durante 7 noches y notarás el cambio. Pero antes de ver este video, quiero invitarte a que me escriba en los comentarios desde donde nos visita y si alguna vez ha usado el aceite de bebé para tu piel. Estaré muy pendiente de tus comentarios y te regalaré un corazón. Esta mezcla de aceite de bebé con vitamina E cambiará tu piel por una nueva. Si quieres lucir un rostro hermoso, libre de arrugas y tener un rostro suave, esta es la solución. ¿Quién en algún momento no ha utilizado el aceite de bebé? Es uno de los productos más indispensables del hogar y que cuenta con cientos de usos para el cuidado de la piel, ya sea para hombres o para mujeres. El aceite de bebé tiene grandes beneficios para el cuidado de la piel. Enseguida te lo daremos a conocer. El aceite de bebé es ideal para humectar y limpiar la piel, pero en esta ocasión lo combinaremos con la vitamina E, la cual todos sabemos que si sola ayuda a nuestra piel, imagínense si juntamos estos dos ingredientes. Por otro lado, la vitamina E muestra unos resultados espectaculares para la piel, pues consigue, entre otras cosas, eliminar las cicatrices, eliminar los pequeños granitos e imperfecciones y una barrera natural para proteger la piel de los rayos solares. Esta vitamina E también es un antioxidante que protege las células. Para mantener una piel joven, recuerda nutrirla con vitamina E, ya que esta vitamina es conocida como la vitamina de la juventud. La vitamina E es útil para las arrugas faciales y manchas de la edad. El aceite de vitamina E tiene maravillosas propiedades anti-envejecimiento, por eso vale la pena utilizarla. Esto es lo que hace esta mezcla en tu rostro. Elimina las arrugas, evita el envejecimiento, evita las líneas de expresión, aclara la piel del rostro, suaviza la piel, elimina las ojeras. También, si lo que desea es prevenir las estrías que deja el embarazo o después de ganar algunos kilitos de más, entonces puedes aplicar el aceite de bebé con vitamina E para prevenir la aparición de esas molestas estrías. Ahora te diré cuál es la receta y cómo se prepara. Estos ingredientes lo combinaremos de la siguiente manera. Solo necesitarás agregar dos cucharadas de aceite de bebé en un recipiente o la cantidad que desees utilizar. Luego, toma tres cápsulas de vitamina E y agrégale su contenido al aceite de bebé. ¡Gracias! 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 Mezcla bien hasta que todo se una. Luego, aplícalo en tu rostro limpio. Déjalo actuar durante 20 minutos. También, si deseas, puedes amanecer con esta aplicación en el rostro y al día siguiente, lavarte la cara. Debes aplicártelo todas las noches. Te aseguro que al día siguiente, sentirás grandes cambios en tu cara. Tu rostro quedará tan suave que no lo podrás creer. Otro uso interesante del aceite de bebé. ¿Sabías que no necesitas costosos productos para foliarte el cuerpo? Con que mezcle dos cucharadas de aceite de bebé con una cucharada de azúcar será suficiente. Solo debes mezclarlo y luego frotarlo sobre la piel, haciendo movimientos circulares durante 5 minutos. Como ya te hemos contado, el aceite de bebé tiene múltiples usos y beneficios para nuestra piel. Y, combinado con la vitamina E, es una excelente mezcla. Así que, si te gustó el video, dale like y compártelo. Déjame saber en los comentarios qué te ha parecido el video para saber que lo viste hasta el final. Gracias por ver nuestros videos. Si te gustó este video, te invitamos a compartirlo y a suscribirte a nuestro canal. Dale click a la campanita y a recibir notificaciones para que recibas más consejos como estos. Gracias por visitarnos. Gracias por ver el video.